Pues eso, nos vamos allí, al aeropuerto de La Palma, porque el tráfico aéreo, lo estamos contando, ya está afectado. Cuéntanos la situación en estos instantes, Natalia Rodríguez. Sí, Manu, por ahora son dos las compañías que han cancelado todas sus operaciones previstas para el día de hoy. Se tratan de Vinter y Canary Fly. Desde Vinter aseguran que la evolución de la nube de ceniza, que ha empeorado en las últimas horas, como las condiciones meteorológicas, no son favorables para operar con la seguridad necesaria. Aún así, confirman que estarán pendientes de su evolución para tratar de volver a funcionar con normalidad lo antes posible.